Marvel, 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 una vez más, es increíble, esto ya es el pan de cada día. ¿Y qué crees que hicieron ahora? Muy simple, le quitaron la palabra Men a los X-Men. Total y completamente real, eh, mira. X-Men pasará a ser los mutantes en Marvel. Polémica entre los seguidores al considerar unos que el cambio es por cuestiones de igualdad de género, mientras que otros recuerdan que era el nombre original que Stan Lee propuso para la saga. Literalmente hay actualmente una polémica abismal en redes sociales. Hay unas personas, incluso, no solamente personas como nosotros, sino que además hay medios de comunicación que indican que el nombre se cambió por una cuestión de igualdad de género. ¿En serio? O sea, sí lo indicaron tal cual. Varios medios, varias notas, las que están reportando esto, dicen que ese fue el motivo original. Sin embargo, muchos fans de Marvel que son progres, obviamente, mucho cuidado con esto. No todos los fans de Marvel son progres, simplemente estoy diciendo que los fans progres de Marvel indican que este era el nombre original que tenía el cómic, o que era la versión original de los X-Men, que en realidad iban a llamarse los mutantes. Bueno, pues adivina qué. ¿Quién tiene la razón? Yo seré muy claro y contundente. Ambos. Los dos, sí, tan como lo oyes. Los dos grupos tienen razón. ¿Es verdad que el nombre original de Stan Lee es muy cierto? Pero también es verdad que es por un motivo de género. Simplemente se utiliza la excusa de que fue el nombre creado por Stan Lee en primer lugar para después venderte la propaganda progre de toda la vida. Ya los conoces tú, ya los conozco yo, ya los conocemos absolutamente todos. Así es como funcionan los progres y es muy difícil hacerles cambiar de opinión. Y es una manera más de seguir vendiéndote todo esto. De hecho, a ver, si ya están haciendo este tipo de cosas, quiero que veas esto. Disney cambiaría el nombre de los X-Men a los mutantes por temas de igualdad de género según rumor. Porque dentro de las filas de los hombres X también hay mujeres. Disney podría cambiarle el nombre a la franquicia Marvelita. Y de hecho esto fue reportado por varios insiders de la compañía. Y el motivo fue ese, igualdad de género. Los mutantes han llegado al MCU. Así lo ha confirmado el último episodio de Miss Marvel. Así que ahora solo es cuestión de esperar que el grupo de superhéroes comandados por Charles Javier haga su aparición en la gran pantalla. Mientras tanto los rumores con respecto a esta franquicia van creciendo. Y uno de los más interesantes es el cambio de nombre que podría tener este equipo. Pasando de ser conocidos como los X-Men a simplemente ser llamados los mutantes. Así lo ha mencionado de manera reciente el medio Deadline. En donde se menciona que de acuerdo con información revelada por supuestos insiders. Marvel Studios y Disney cambiarían el nombre de la franquicia por cuestiones de igualdad de género. Y es que si traducimos X-Men al español nos quedamos con hombres X. Y lo cierto es que varias identidades de género forman parte de este enorme grupo. Tal cual. Digamos que ahora estamos viviendo en un Marvel multicolor. En un Marvel diverso. Y pues obviamente tener la palabra hombre en X no está incluyendo al resto de las personas. Claro. Todo esto desde la interpretación de un progre. Evidentemente. O sea, estamos pensando como ellos pensarían. Y además aprovechan de que, bueno, no era el nombre original. No era el primer nombre que tenía pensado nuestro querido Stanley. Por lo tanto, pues, qué mejor, ¿no? Es una buena excusa y una buena oportunidad para finalmente llamarles los mutantes. Seguimos. De hecho, el nombre ya se ha utilizado de cierta forma en algunas de las cabeceras principales de los hijos del átomo. Como los nuevos mutantes. Un equipo de superhéroes formado por distintos hombres y mujeres del universo Marvelita. Por otro lado, el cambio del nombre en la franquicia no es un tema nuevo. Pero en reiteradas ocasiones ya se ha levantado la voz para señalar que el mote de X-Men. No ha resultado o no resulta inclusivo para las distintas identidades que poco a poco comienzan a ser visibilizadas con naturalidad por parte del cine y la televisión. Lo cual también es cierto. O sea, cada vez estamos viendo más inclusión y más diversidad en las películas de Disney y de Marvel. A ver, ellos están en su libertad de crearlos. ¿Vale? O sea, ellos están en su libertad. Si Marvel elige hacer sus personajes más diversos, adelante. Que lo hagan. Que lo hagan. En serio, ningún problema. Pero también nosotros estamos en nuestra libertad de no consumir sus productos. ¿Estamos claros? O sea, si tú tomas una decisión, asume las posibles consecuencias. Acción, reacción. Así de sencillo. Y ya vemos lo que le está pasando a la fase 4 del MCU. Miren, yo creo que lo que deberían de hacer es... Hasta cierto punto, la diversidad... Yo pongo el ejemplo. Top Gun Maverick tiene diversidad. Top Gun Maverick es una película diversa. Y no molesta. No hubo ninguna polémica en lo absoluto. Entonces, ese tipo de diversidad me parece sumamente bien. Me encanta, me fascina. De hecho, la aplaudo y la celebro. Por lo tanto, si nosotros hacemos y desarrollamos más películas de ese estilo, yo creo que todas las personas podrían verse representadas sin dañar la calidad del producto. Es lo que personalmente me parece más congruente. Y no tampoco venderte como el salvador de los cielos y de los no sé qué. Por favor. Que eso es lo que hacen estas producciones de Hollywood. Eso es lo que ellos siempre hacen. Increíble, pero cierto. Hasta el momento, ni Walt Disney Company ni Marvel Studios han hecho un comentario al respecto. Sin embargo, es muy probable que recibamos una respuesta muy pronto. ¿Y tú? ¿Estarías de acuerdo con esta decisión de Disney y Marvel Studios? Bueno, este es un artículo, ¿vale? Este es un artículo, pero tenemos otro. Donde está la batalla entre los seguidores. Miren. El final de la serie Miss Marvel disponible en Disney Plus. Que por cierto, ojo. Miss Marvel. Estamos hablando de la serie más fracasada en toda la historia de Disney Plus. Y nosotros estamos celebrando. Estamos celebrando como no tienes la mayor idea. En serio. Ahora, seguimos. La primera mutante en aparecer es el de MCU. Que va a integrar finalmente la franquicia de Fox. Pero con una versión totalmente distinta. Y será diferente hasta en el nombre. Puesto que según ha reportado el portal Deadline. La nueva película de los X-Men cambiaría su nombre a Los Mutantes. Aunque han empezado a sonar críticas en las redes sociales. Al considerar que tal modificación en su denominación. Obedece a cuestiones de igualdad de género. Ese es el problema que tienen muchas veces. Las páginas o los sitios webs progres. Aquí te están diciendo como si fuera algo que decimos en las redes sociales. No. Es algo que han reportado insiders. Es algo reportado por varios artículos y medios de comunicación. Que el motivo es el de la igualdad de género. Esto no es algo que esté diciendo un fan. O que estén diciendo un grupo de conservadores. O un grupo de cristianos. O un grupo de esto. No, 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 no. Progre. Cuidado. Si tú eres progre, cuidado. No, no, no. Esto es lo que se está reportando. Que es por un motivo de igualdad de género. Está bien o está mal. Bueno. Saca tú tus propias conclusiones. Otros usuarios han apresurado a apuntar que ese era el nombre original que Stan Lee le quiso dar a la saga cuando llegó o llevó el proyecto a Marvel. Eso también es cierto. También es verdad. Y ahí es donde vuelvo a entrar en lo mismo. Ambos tienen razón. Están peleando en Twitter cuando ambos tienen razón. Ambos grupos tienen razón. Y esto, ¿saben de una cosa? A mí me ha pasado muchas de las veces que me doy cuenta que hay personas que no entienden que perfectamente se pueden vivir dos escenarios y esto puede ser total y completamente congruente. Pongo un ejemplo. Yo menciono constantemente algo muy peculiar. Y es que Netflix está dejando de ser progre. De hecho, ha despedido a muchísimos empleados progres. Entonces, despidió a 150 empleados y cerró 5 departamentos de diversidad enfocados en cada minoría. Los cerró total y completamente y aumentó cupos en los departamentos de calidad. ¿Va? Eso es lo que está haciendo Netflix. Y está empezando a apostar por productos que no van a hacer progres. Ahora, hay gente que agarra y esto me lo recuerda. Y me dice, Astro, tú mencionaste esto. ¿Por qué existe Resident Evil? Que es una producción sumamente progre. No tiene sentido que, mientras Netflix está dejando de ser progre, lancen producciones progres. Falso. Claro que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Ambas realidades son total y completamente ciertas. Y te lo explico simple y sencillamente. ¿Cuánto tardas en hacer una producción? Estamos hablando de que despidieron a los empleados progres hace 3 meses. ¿Cuánto van a tardar en hacerse realidad las futuras producciones que no van a hacer progres? ¿Cuánto? ¿Cuánto tardas en hacer una serie? Por lo menos la primera temporada que es la que más tiempo tarda. Porque debes conseguir a los actores. Debes un montón de cosas. ¿Cuánto tardas en hacer una película? ¿Cuánto tardas en hacer una película? Años. Años, chicos. Años. Todos los cambios que realiza Netflix no se van a notar ahorita. Sino que se van a notar como hasta el 2024 o 25 incluso. ¿Que si me gustaría que se notara ahorita? Evidentemente. Pero cuando uno conoce cómo funciona la industria cinematográfica. La industria de la televisión. Se da cuenta de que esta es una realidad objetiva. Podría comenzar a cambiar cada vez más a partir del 2023. Podrían haber cambios en productos de baja o mediana calidad. Pero los blockbusters o los productos que van a ser top, top, top de la industria. No vamos a notar nada hasta dentro de por lo menos un par de años. Es la realidad. Ahora, seguimos. Deadline reporta que durante el panel de Marvel. Se estaría presentando la nueva película de los X-Men. Cambiando su nombre a Los Mutantes. Esto debido a un tema de igualdad de género en el nombre. Postdata. Según Stan Lee, este iba a ser el nombre original. Y eso es claro. Sí, es cierto. Rumor. Marvel Studios ya se encuentra desarrollando la película de los X-Men. El título provisional es Los Mutantes. Esta clase de comentarios absurdos son la razón por la cual Stan Lee creó a los X-Men. El mensaje es no odiar ni temer a quienes son diferentes. Y como dijo Kamala Khan en el final de Miss Marvel. Otra etiqueta más. Otra de las comidillas del día ha sido el dardo de George R.R. Martin. Ha lanzado a Stan Lee y a Marvel. El escritor ha dicho que quiere seguir el mando del universo de Juego de Tronos. Y no acabar como el difunto dibujante de la productora. Él no tenía poder ni influencia. Solo era una persona amigable que traían a las conversaciones y que hacía cameos. Estar marginado en el mundo que tú creaste. Eso sería difícil. Y aquí le dicen. ¿Puedes guardar silencio? ¿Dónde estabas cuando se cargaron la que era la de tantos nuestra serie favorita? ¿Por qué Stan Lee no está para ver las basuras que están haciendo en la fase 4 de Marvel? Pero tú sí estabas cuando se estrenó la última temporada de Game of Thrones. De acuerdo. De hecho. Ojo. ¿Recuerda que este señor? ¿Va a crear ahorita un Game of Thrones? ¿Una precuela? Progre. Feminista. Es en serio. Pronto video. Muy pronto video. Cuidado. Y bueno. La San Diego Comic Con 2022 promete dar mucho juego. Y muchos titulares. Uf. Estamos felices de la vida. Entre los rumores. La posible vuelta de Henry Carrell al papel de Superman. Además Marvel Studios revelará el elenco de los cuatro fantásticos en su panel de la feria californiana. Estaremos atentos. ¿Sabiendo una cosa? Ahora que regresan los mutantes. Yo estaba muy tranquilo y diciendo. Bueno. Hay que esperar a ver qué va a hacer Marvel. Obviamente ya sabemos que los mutantes seguramente van a hacer progres. Lo estamos notando. Ya desde el momento en que te anuncian que el motivo por el cual se va a llamar así es por una razón de igualdad de género. Podemos saber que seguramente habrá mucho progresismo dentro. Pero me acordé. De un detalle sumamente peculiar que habíamos olvidado. ¿Sabes cuál es? ¿Quién está en los X-Men? ¿Quién? ¿Qué personaje? Uno que tiene unas garras. Wolverine ¿verdad? Wolverine. ¿Y quién salió en la escena post créditos de Thor? Love and Thunder. ¿Quién? Hércules. Va a regresar Wolverine. Y vamos a tener a Hércules. ¿Sabías tú que existe un cómic muy peculiar por allí? Un cómic el cual yo creo que va a dar bastante de qué hablar. Mira esto. Se dice que Hércules, y ojo, van a aprovechar obviamente que desde la literatura muy muy antigua de antaño, Hércules era un personaje que le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Está bien. Pero Marvel va a llevar esto a la actualidad. ¿Vale? Lo va a llevar a cabo. Y no solamente eso. Va a tener un romance. Va a ser muy romántico. Hércules, ¿adivina con quién? Con Wolverine. Vamos a tener quizás un noviazgo entre Hércules y Wolverine. ¿Por qué? Porque esto lo estarían sacando de los cómics básicamente. Ojo. Se empieza a acercar esto que comenzaba como una broma. Como una broma que estábamos comentando. Cada vez más se va acercando y acercando y acercando y acercando y acercando el romance entre Hércules y Wolverine. Cuidado. ¿Tú crees que esto sería posible? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que esto se convierta en realidad? Ya lo veremos. Tiempo al tiempo. Pero yo por lo menos es algo que le echaría un ojo. Hay que darle un pequeño ojo. Porque está en los cómics. Cuidado. Esto cuando suceda los progres y las feministas dirán. Pero estaba en los cómics. Sí, claro. Un cómic que salió entre 2012 y 2013 cuando ya en California ya la gente era progre. Por lo tanto fue un cómic escrito por progres. Pero sí, señores y señoras. Es muy probable que tengamos a Hércules y a Wolverine juntos. Y esto cada vez se acerca más y más y más. Y bueno. ¿Lo has visto? Impresionante, ¿no? Marvel cada día se supera a sí mismo. Hace unas cuantas horas estábamos hablando del musical de Miss Marvel. Si no lo has visto, tengo un video en el canal secundario. Busca. Es uno de los últimos videos. Te va a llamar bastante la atención. Y era impresionante la verdad ese musical. A mí personalmente, yo cuando lo vi dije, wow, ¿qué es esto? Es increíble, pero es verdad. Y bueno. Nos vemos chicos. En la próxima.